Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Medidense! ¡Venga,edy,edy! ¡Ya, время! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquilines! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale Andes! ¡Ahí, ahí! ¡No pasa que a Alepieza! Tranquilo, Alepieza. ¡Dale tanta rap! Dale lo más, dale a Ale comida. ¡Queda ahí! ¡Queda ahíeningada! ¡Bien! ¡Está buena y volteada! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡No pongamos con el querer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el Sebi! ¡Viva el Sebi! ¡Aíbalo! ¡Aíbalo! ¡Entra! 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 ¡Para Roma! ¡Para! ¡Para Roma! ¡Agárrala esa ruma! ¡No mirala! ¡Dame la nuestra! ¡Aíbalo! ¡Ahita ya und orgullo! ¡Viva el Sebi! ¿Qué hay que pasar ahí? ¡Viva el Sebi! ¡Viva el Sebi! ¡Nosotén savespal! ¡Viva el Sebi! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! 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 ¡Con la puerta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Acho ya, Paco! ¡Salí un poco, Paco! ¡Bien! ¡Vandá, Marta! ¡Vandá, Marta! ¡Vandá, Fede! ¡Salí más, Santi! ¡Salí más, güero! ¡Toma, cabrera! ¡Meterá la hilaria! ¡Vandá, Marta! 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 ¡Vandá! ¡Vandá, Marta! ¡Vandá! ¡Vandá, Marta! ¡Vandá! 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 ¡V ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, Luca, Luca, vos ahí, Luca, ahí, ahora vos. ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuegalo, 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 la pelota. Bien, todo bien. Fuegalo, sacalo de acá, tío. Fuegalo, lo bien. Tienes ganas, un pelota. Tienes ganas. Vámonos. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Brando! ¡Vamos, Brando! ¡Con puerta! ¡Vamos! ¡Vamos, Brando! ¡Vamos, Brando! ¡Rostria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Vamos contestar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado, juncan que tuyo! ¡Buena l Serra! ¡Vamos! 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 ¡Bienbega! ¡Bienbega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta y gana! ¡Salta y gana! ¡Nargue! ¡Salta y gana! ¡Vamos a la segura, chino! ¡Vamos! 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 ¡No nos pasan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Como vos me decías, cero, y quien no lo dejaba, si no lo ponemos de acuerdo, no vamos a volver a la roca, no tengo lo mismo. Ah, no lo había hecho. No lo había hecho, yo pensé que ya lo había hecho. Como había entrado. Por eso, nacemos desde ahora. ¿Qué pasa, vos? Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo había hecho, también. Y yo le hice señas que todavía no me lo había explicado. Y entonces, yo, nosotros estábamos volando acá, gente, el cáncer, y yo le dije, dale, dale, gente, gente. Pero no, no me habrían sacado. Claro, yo no le había denotado. Por eso, mía. Vamos, amigo. Gracias. Vamos, amigo. Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Más segura, más segura. Dale, dale, vos. Seguimos, seguimos, seguimos No, no, hay que dejar Hay que dejar seguir la jugada Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale, dale, dale Seguimos con la misma, criticando, hablando, hablando Vamos a jugar al fútbol, nada de hablar Vamos, vamos a jugar Vamos arriba Bien, bien, Juan, bien Vamos, vamos Dale, dale Vamos, vamos, chiquilines, vamos, Juan Vamos un poquito, ganas, 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 ganas Dale Vamos, ganas, ganas, ganas Vamos, ganas, ganas Bien, pachorra Bien, pachorra Antony, ¿cómo estás? ¡Dale, dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Dale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Antoni! ¡Entendidme a mí lo que yo te estoy diciendo! ¡Yo no te estoy discutiendo de eso! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Buenos las vechos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Sí!, ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, Dani, Daniel, vení poquito, vení, 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 ya está, ya fue, escuchame, dormimos de vuelta, dormimos de vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!